Hola, soy Héctor Cárdenas Liñán, gerente de operaciones de la empresa Transporte HC. Nosotros trabajamos con otra marca y por publicidad conocimos los camiones Don Fenn, ya que el modelo era muy bonito y aparte tenía el motor boom. Nosotros trabajamos con Don Fenn desde el 2010, a la fecha tenemos 50 camiones Don Fenn. Nosotros confiamos en camiones Don Fenn por su post-venta y los motores TUMIC que tienen todos los camiones. A nosotros nos va muy bien con los camiones Don Fenn por el ahorro de combustible, el soporte de carga ideal para el ruro que tenemos. Lo que más destacamos de los camiones Don Fenn es lo que han aumentado la potencia del motor y la carga útil. Don Fenn, inversión con la que ya ganaste.